Vamos a comenzar el programa hablando de la Liga Belénse, como siempre con los más chicos que tuvieron su actividad este fin de semana y en el repaso justamente de actividades les decimos que se jugó la novena fecha, una novena fecha que tuvo estos partidos. Charrúa Melo Wanderers jugaron en la cancha de Charrúa, en la categoría 2010 ganó Charrúa 1 a 0, en la 2010 ganó Melo Wanderers 2 a 1, en la 2009 fue empate 1 a 1 entre Charrúa y Melo Wanderers, mientras que en la 2008 7 a 1 ganó Charrúa, en la 2007 fue victoria de Melo Wanderers 2 a 1 y 2 a 1 también ganó Melo Wanderers en la categoría 2006. En cuanto al encuentro entre conventos y la escuela de la quinta sección de Noblía y Acehuá, en la categoría 2009 ganó 7 a 0 conventos, en la 2008 4 a 0 y en la 2006 también victoria de conventos por 6 a 0. María Auxiliadora y Boca Juniors jugaron en el escenario de María Auxiliadora, así frente a la brigada, dos canchas. En la categoría 2011 ganó María Auxiliadora 7 a 0, también ganó María Auxiliadora en la categoría 2010 pero 4 a 0, 5 a 4 ajustado el marcador, en la 2009 victoria de Boca. En la categoría 2008 victoria de María Auxiliadora 7 a 1, también ganó María Auxiliadora 1 a 0 en la 2007 y 6 a 0 ganó en la 2006 Boca ante María Auxiliadora. En la cancha de Alianza el equipo local recibió a Artigas, en la categoría 2011 fue empate 0 a 0, en la 2010 ganó Alianza 3 a 0, en la 2008 ganó 3 a 1 Artigas, en la 2007 6 a 1 fue victoria de Artigas y también ganó Artigas en la categoría 2006 por 3 a 1. Bueno, es imágenes que tomó nuestra compañera Cecilia Mota allí precisamente en la cancha de Alianza. Y otro de los partidos, defensor de Fraile Muerto ante Policial, aquí jugaron en dos categorías, en la 2009 ganó 5 a 0 Policial, mientras que en la 2007 5 a 0 pero la victoria fue al revés. Aquí ganó defensor de Fraile Muerto. Esto en cuanto a la novena fecha de la Liga Melense que nos proporciona como siempre la información Aurora Núñez de todos los partidos que se juegan fin de semana a fin de semana. En este caso allí estuvo Cecilia en la cancha de Alianza para recoger imágenes de uno de los partidos, Alianza y Artigas, que jugaron por la novena fecha. También los otros que manejábamos, Charrúa Melo Wanderers, conventos ante la escuela de la quinta sección, María Auxiliadora Boca y defensor de Fraile Muerto ante Policial fueron los partidos que se jugaron este fin de semana en los diferentes campos de juego, en las diferentes canchas que tiene nuestra capital departamental. También en Fraile Muerto porque, justo decirlo, defensor de aquella ciudad fue local ante Policial. Policial y también jugaron en dos categorías. Vamos a seguir repasando justamente otras actividades que tienen que ver con la asociación departamental de fútbol y es así que vamos a ir a la categoría sub-14 y a la reserva. En la categoría sub-14, bueno, aquí se dieron estos resultados. Conventos le ganó a Nacional 3 a 1. Wilson Silva fue el árbitro de este partido donde los goles para conventos fueron anotados por Oscar Sosa, Jorge Silveira y Nahuel Dennis. El descuento para Nacional lo convirtió José Cabral. En otro de los partidos, Mil Wanderers le ganó a Sauce 9 a 0. Anotaciones de Facundo González en dos oportunidades. También dos hizo Facundo Ferrer, Axel Pereira 1, Jefferson Ferreira, Guzmán Morales, Facundo Vila y Esteban Batista. Todos convirtieron un gol. El partido que estamos viendo en el Salesiano por la categoría sub-14, Racing le ganó a Universal por cuatro goles a dos. Aquí las anotaciones para Racing, el equipo de Barrio Soñora, por parte de Marcos Cuña en tres oportunidades y el restante de Bruno Rosas, Cristian Ferreira, anotó el gol para el equipo de Universal. Y el otro partido por la categoría también sub-14 fue victoria de Boca sobre Artigas por 2 a 1, Santiago Rollano y Juan Izaza para Boca, mientras que Guzmán Segredo anotó el gol para el equipo de Artigas. En este partido fue árbitro Michael Borges. A propósito de Michael Borges, le saludamos en la jornada de hoy. Está cumpliendo años las felicitaciones por este aniversario de uno de los árbitros que cuenta nuestra Liga de Fútbol Departamental. Y bueno, le saludamos a él. David Techera estuvo en el partido de Racing Universal. Este encuentro que estamos viendo. Wilson Silva, como decíamos, estuvo en el partido de Conventos y Nacional. En cuanto a lo que se viene ahora con estos resultados, semifinales van a jugar Melo Wanderers Universal, Boca Conventos y de aquí va a salir el finalista de este torneo o campeonato sub-14. Recordemos que la apertura lo ganó Melo Wanderers. Vamos a ir a la reserva. Esta categoría que ya lleva tres fechas. La primera, es decir, la tercera fecha fue este domingo también. Y los partidos tuvieron estos resultados. Jorge Martínez fue el árbitro de este partido entre Boca y Nacional que no se superaron. Igualaron 0 a 0. Tampoco hubo aquí ganador en el encuentro entre Fragle Muerto y Universal. El arbitraje de Wilman Caldas, 1 a 1. César Duarte para Fragle Muerto, mientras que Alejandro Pardomo convirtió para Universal. Por su parte, Melo Wanderers le ganó a Olimpia 2 a 1. Goles de Lucas Torres y Diego Machado para el equipo de Calle Amilcar Prieto, mientras que Rodrigo Segade convirtió para Olimpia. Las posiciones en la categoría reserva. Bueno, aquí está primero Universal y Fragle Muerto. Ambos tienen 7. Melo Wanderers 6. Nacional tiene 4. Boca 1. Olimpia sin unidades. Repito, esto en cuanto a la categoría reserva de la Asociación Departamental de Fútbol. Hablando de la Asociación, bueno, esta semana tengo entendido que va a comenzar los trabajos o por lo menos se va a producir, a llamar y realizar, a conformar la nómina de la categoría sub-14 que recayó nuevamente en la dirección técnica de Paolo Regiardo. Esta semana entonces, una semana muy especial, como hemos dicho, seguramente se va a dar a conocer a los medios de comunicación la nómina de la categoría sub-14 que va a jugar en esa, justamente a nivel nacional, ¿no? La Organización del Fútbol del Interior tiene programado ya lo que va a ser esta nueva categoría donde Cerro Largo va a estar participando y esta semana se va a dar a conocer justamente el equipo que va a conformar el plantel principal. Vamos a ir dejando el fútbol de formativas para hablar de voleibol que hubo este fin de semana. El domingo se llevó a cabo en el gimnasio del liceo número uno. Allí hubo actividad donde fue un encuentro de voleibol torneo femenino. Tuvo la participación de equipos de Río Branco, de Fraile Muerto, de 33 y Sapele de Melo. En cuanto a resultados, bueno, el primer lugar fue para Río Branco, el segundo fue para Sapele de Melo, tercero 33 y cuarto Fraile Muerto. Más allá de este encuentro, que obviamente viene bien, se está buscando formar la liga de equipos, nos decía Arturo Fernández, se está afiliado a la Asociación Uruguaya de Voleibol, es representado Cerro Largo como Cerro Largo Volei Club. En cuanto a la escuela de fútbol, de voleibol quiero decir, se lleva a cabo los lunes y los viernes de 20 a 21 a 20 una categoría y de 21 a 20 a 24 otra categoría. Esto en el gimnasio municipal. Allí están Arturo Fernández y está también el profesor Leonardo Rojas. En cuanto a la categoría de entre las 20 y 21 a 20, de 7 a 12 años. Mientras que de 21 a 24, allí están más de 70 chicos de entre 13 y 20 años, le denominan categoría mayores. Y bueno, el voleibol, como ven ustedes, también participando este fin de semana con este encuentro que se llevó a cabo en el liceo número 1 de nuestra ciudad capital y que tuvo la presencia no sólo del equipo local, Zapelé, el voleibol femenino, sino que también el interior, Río Branco, Fraile Muerto y también llegaron desde 33. Y nos decía Arturo Fernández que se está tratando de conseguir que la fecha, todavía no hay fecha, pero que se pueda jugar la preliminar del campeonato uruguayo y que la sede sea en Melo. Esto es buena cosa, ¿no? Que Melo sea el preliminar que tenga, la preliminar del campeonato uruguayo de voleibol aquí en nuestra capital departamental. Todavía no hay fecha, pero seguramente próximamente ya se va a definir esta actividad. Voleibol en Melo, categoría femenino, allí en el liceo entonces, con la participación de tres equipos del departamento y uno de 33 de la región llegaron también para participar en esta actividad. Ya está el profesor Eduardo Usale, vamos a hablar con él de ese tercer encuentro internacional de entrenadores y también de Uruguay, que juega este viernes ante el equipo de Egipto, iniciando para el equipo celeste esta gesta mundial en Rusia 2018. Vemos imágenes cedidas por nuestro colega y amigo, en este caso Federico Villaronga, que tiene que ver con el fútbol de salón. Esto fue el sábado a la noche, allí donde Jamaica de local terminó ganando por 4 a 0. Allí está uno de los tantos, Guillermo Vila anotó uno, otro de Fabián Duarte y dos goles de Nicolás Cardoso para la victoria contundente de 4 a 0 sobre Chali. Ganó el equipo justamente de Jamaica, que venía de ganar también en la fecha anterior, ¿no? No le fue bien en el inicio y bueno, pudo concretar esa victoria de local. Algo importante, ¿no? Buscando y ganando puntos en lo que tiene que ver a este campeonato uruguayo de fútbol de salón, que se viene jugando con dos participantes de nuestro medio. No solo Jamaica, sino que está INVE 74, que este fin de semana no le tocó jugar, pero que ya el próximo fin de semana va a haber una doble actividad. Habrá que ver quién va a jugar a primera hora y quién a segunda hora. Jamaica va a jugar y también va a jugar Jamaica ante Independiente de Rocha y también va a jugar el equipo de INVE 74 por una nueva fecha de este campeonato de fútbol de salón uruguayo, donde tuvo buen marco de público en la jornada sabatina. Se hizo, digamos, venta de entrada anticipada, ¿no? Donde pudieron participar los adeptos al fútbol de salón y aquellos que le gusta, en este caso, disfrutar de este deporte que está en auge. En cuanto a las posiciones, por el grupo A, en este grupo justamente, está primero Jave. Allí Jave tiene cuatro puntos. Después, La Paloma tiene dos. Este es el grupo de INVE 74 que nos jugó. El grupo A, decíamos, Jave tiene cuatro, dos para el Deportivo La Paloma, dos para INVE 74, sin puntos el equipo de Resilia. Por su parte, en el grupo B, aquí sí está Jamaica, seis puntos para Independiente. El próximo rival de Jamaica derrocha este equipo. Alianza tiene cinco, Jamaica cuatro, Barrio Tango tiene uno y sin unidades, Chali de 33. En cuanto al grupo C, Timón tiene seis, Huracán tiene tres, Atlanta Juniors tiene uno y el equipo de Independencia sin unidades. En el grupo D, La Amistad, seis, Abstemios de Mercedes, cuatro, Artigas, San Lorenzo y el equipo de Solís, dos puntos cada uno. Esto en cuanto justamente a la tabla de posiciones que tiene a goleadores, entre ellos Nicolás Cardoso, del equipo de Jamaica, que tiene ocho goles hasta el momento. En cuanto a tarjetas amarillas y tarjetas rojas, Jamaica tiene diez tarjetas amarillas en este informe muy prolijo por parte de la gente del fútbol de salón uruguayo, que la estamos compartiendo con ustedes aquí en este tiempo de deportes, que ya justamente va camino a la primera pausa para posteriormente recibir al profesor Eduardo Usal y hablar de lo que decíamos, del encuentro de entrenadores a nivel internacional y de la selección uruguaya. Gracias.